Somos del campo, una ventana para el mundo Mostrando lo mejor de nuestra tierra Contribuyendo al desarrollo del país Generando progreso a través del campo Agrolatina, el campo para usted Agrolatina, de Colombia para el mundo Bienvenidos al programa dedicado al sector agropecuario Agrolatina En este espacio usted podrá ver toda la esencia del campo De los distintos departamentos que conforman la región Caribe Puede vernos de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana Por la señal de nuestro canal regional Tele Caribe Recuerde, nosotros somos Agrolatina Del campo para usted Las abejas son consideradas como los animales más ecológicos del planeta Porque al realizar la polinización de las flores Ayudan también en la producción de muchas de las plantas Que sirven de alimento para otros animales y que producen el oxígeno que respiramos Los hombres han aprovechado desde tiempos ancestrales la miel que almacenan las abejas en sus panales Las técnicas de obtención han evolucionado también con el pasar de los años Tanto así que se han llegado a crear colmenas artificiales Que ayudan en la productividad de las abejas y que cuidan de ellas Las abejas todas, especialmente las especies Son fundamentales en la reproducción de todo nuestro entorno Hay abejas en Europa, en África, en Asia, en América, en Oceanía Aquí viven las abejas Nosotros aquí, a los apiculteros les hacemos la manipulación Este es el uniforme que generalmente usamos A ningún momento podemos entrar sin este elemento Porque es la forma con la que nosotros controlamos la agresividad de las abejas El fenómeno del niño nos está afectando Se nos han ido un promedio de 5 colmenas por apicultor Este aparato que ustedes ven aquí es algo que nosotros también nos diseñamos Para poder alimentar la colmena de la parte interna Esta caja que ustedes ven aquí Se la llena uno de agua y la colocas generalmente en el centro de la colmena Sobre una caja como esta que ustedes tienen Mientras que en los Montes de María Los apicultores deben implementar estrategias Para contrarrestar la sequía En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta La situación es diferente Gracias al mayor número de fuentes de agua Y a una floración de sostenimiento Lo primero que uno hace es tener identificadas las colmenas Que tienen los cuadros con miel aperculada Nosotros utilizamos una cámara que tiene un fondo de madera Porque la idea es que los cuadros no entren en contacto con la tierra Para la extracción de miel el tema del humo es fundamental Nosotros siempre recomendamos Aplicación de poco humo Para que la miel no vaya a sufrir ningún proceso de contaminación por humo Nosotros siempre recomendamos que los cuadros Tengan uno perculado Al 100% Si no mínimo al 90% Esto con la idea de conservar O mantener la humedad de la miel La apicultura es muy sencilla En el momento que uno aprenda de las abejas Porque ellas mismas le van indicando a uno Cuando los procesos están a tiempo Cuando las abejas operculan Nos están diciendo que ya la miel está alta para cosecha Con el propósito de no llevar abejas a la sala de extracción Utilizamos una tapa y vamos tapando Aproximadamente la producción es de 2 kilos En términos generales Si algún apicultor tiene de estos 30 cuadros para cosechar Sabemos que va a sacar 60 kilos de miel Hay gente que ve cuadros como este Que por una cara tienen miel operculada Por la otra también tienen miel operculada Pero tienen parte de cría De las abejas Técnicamente no se recomienda cosechar cuadros Con cría Ya que la cría Contamina directamente la miel En algunos casos Por partículas Y en algunos casos Porque la sangre de la abeja La que llame molinfa Es muy ácida Y va a producir un proceso de fermento Directamente en la miel Después que retiramos los cuadros Simplemente tapamos Luego de la extracción de los cuadros Ya la llevamos directamente a la sala Donde vamos a hacer La cosecha En esta parte uno Aplica cierta cantidad de humo Para que Lleguen muy pocas abejas a la sala Donde se va a hacer La extracción Luego de que tenemos los cuadros Dentro de las salas Empezamos a hacer el proceso de extracción Así que ahora procedemos a reequiparnos Con unos nuevos implementos Como gorro, delantal, guantes, tapabocas Cumplir las mínimas normas de asesia Que nos permitan que este producto Llegue al consumidor En las mejores condiciones Nosotros en Sierra Nevada Digamos que tenemos un valor agregado Bien importante Y es que nosotros Dentro de los procesos de apicultura No usamos ningún tipo de alimentación artificial En ningún momento Esto se ha dado Porque la biodiversidad de la sierra Nos permite tener Un tipo de floración Denominada floración de sostenimiento Que se da en unas épocas Que no haya alto flujo Para la extracción de miel Pero que si permite Que las colmenas Mantengan las mínimas Cantidades de reservas Para su alimentación A nivel de Sierra Nevada Simplemente por normas técnicas Lo que hacemos es Colocar apiarios cerca Mínimo 500 metros De microcuencas Caños Donde ellas puedan llegar A beber agua Y por tener Una oferta De caños De microcuencas bien altas No hay necesidad De alimentar O suministrar bebederos Ahí acerca De donde están Utilizamos De superculadores Que tienen las aspas En acero inoxidable Utilizamos una centrífuga Totalmente En acero inoxidable Llevamos la miel A unos tanques Se utilizan únicamente Para alimento En este caso Los tanques Los utilizamos Solo para miel Y se hace un proceso De prefiltrado ¿Cierto? Con un filtro También totalmente En acero inoxidable Para el proceso De extracción Nosotros utilizamos Una bandeja Alta para alimentos El desoperculado Básicamente Lo que busca Es retirar Una lámina de cera Que ella tiene Y así mismo Nos permita Que quede La miel expuesta Para que la centrífuga La extraiga Totalmente En la sierra Cuando la época De floración Está en su máxima Expresión Hemos notado A través de visitas Que las abejas Están llenando Por día Un cuadro Con miel Y eso es Una producción Muy alta Este proceso Se hace en cada uno De los cuadros Luego de completar La cantidad De cuadros Y procedemos A hacer el proceso De centrifugación Se centrifuga Alrededor de unos 30 segundos Aproximadamente Y de ahí Procedemos A hacer el proceso De volteo De los cuadros Este es un cuadro Que quedó totalmente Extraído De la miel Lo importante El movimiento De la centrífuga Suave Es que nos permite Que los cuadros Queden intactos Entonces Los devolvemos A la colmena La miel Solo necesita Filtraciones Y después Que ya tenga La humedad A punto No tiene ningún problema Pues ya aquí Finalizamos Cerramos Retiramos El filtro Se tapa Y así Se lleva Directamente A la planta De la red Donde se le hacen Los procesos Ya de Prefiltración Embalaje Y distribución En los diferentes Tipos de empaque Que se llevan A los diferentes Proveedores Ya esta cera Que es cera De opérculos O cera virgen Ya se le hace Proceso de lavado Y luego Se hunde Y aquí De esta cera Se sacan Bloques Que se reutilizan Para elaborar Nuevas láminas Que se entregan Ya a los apicultores Nuevamente Y vamos con la miel Para la planta La miel Es obtenida Por las abejas A partir De un proceso En el que Extraen El agua Del néctar Obtenido De las flores La tarea Del centro De acopio Es mantener La humedad De la miel Para conservar Sus propiedades Naturales Y evitar Su fermentación En este momento Estamos recibiendo Una pimpina de miel Entonces le asignaremos El consecutivo Estábamos en el 108 Entonces asignamos El 109 Con este número Manejamos lo que es La trazabilidad De la miel Procedemos a tomar La humedad Y los grados Briss de la miel Con este equipo Que se llama Refractómetro Medimos la humedad La cual debe estar Dentro de un rango De 15.5 Y 19.5% De humedad Nuestros tanques Que vienen de campo Vienen pues Un poquito empolvados Porque el tema Del transporte Y toda la cuestión Entonces nosotros Aquí lo limpiamos Un poco Tomamos la miel Y le echamos Una gotica aquí Tiene una humedad De 16.8% Está dentro Del parámetro Vamos a tomar Los grados Briss Los grados Briss Deben estar Entre 75 Y 85 81.7% Está dentro Del rango Con un rótulo Lo rotulamos Ahora vamos A pesarla El peso De esta miel Es de 30.82 Le restamos Un kilo Que es lo que pesa El tanque Y tendría Un peso De 29.82 Después de que La hemos pesado Esta miel Pasa Al área De al lado Que es la zona De almacenamiento De materia prima Y ya está aquí Para ser Filtrada Y envasada Estas son Las cubetas De filtrado Tenemos Un triple Filtro En acero Inoxidable Superpuestos Cada uno Más fino Es la forma Como Quitamos De la miel La La cera Que viene En ella Y las Abejitas Que también Pueden Venir En la miel Bueno Procedemos A tapar Perfectamente Por cuanto La miel Es hidroscópica Es decir Absorbe La humedad Del aire Razón Por la cual La miel Debe conservarse Bien tapada Acá Tenemos Una Electrobomba La cual Sube La miel Del tanque La miel Ya filtrada Al tanque Decantador Un Decantador Es un Tanque Destinado A que La miel Repose Por un Periodo Entre 24 Y 48 Horas Para que De esta Manera Las Partículas Pesadas Desciendan Y las Livianas Asciendan Y Y luego Como pueden Ver Ahí está La báscula A la cual Acercamos Se abre La válvula Y empezamos El proceso De envasado De la miel Como puede Verse Cada Bidón De estos Tiene Un Sticker Que muestra El número Del lote Al cual Pertenece La miel Esto es Supremamente Importante Por cuestión De trazabilidad Saber La botellita De miel Que vendemos De donde Procede Quien fue El proveedor Cuando llegó A la empresa Cuando se Filtró Y cuando Se puso A la venta Tenemos Una pequeña Embasadora Semiautomática Bastante Eficiente Es muy Bueno Que los Consumidores De miel Sepan Que hay Miel En Diferentes Colores Acá Tenemos Una miel Muy Clara Procedente De los Montes María Y una Miel Supremamente Oscura Procedente De la Zona De Córdoba Ambas Son miel Totalmente Puras Pero su Origen Botánico Es Totalmente Diferente Porque Es El origen Botánico Es decir Las flores Que las Abejas Visitan Las Que Finalmente Dan El Color De la Miel Según Estudios De la Universidad Nacional El 90% De la Miel Que se Comercializa En Colombia Es Falsa Para evitar Ser Víctima De Esta Situación Usted Tenga En Cuenta Las Siguientes Recomendaciones Los Azúcares Que Contiene La Miel Que Son Sobre Todo Fructosa Glucosa Empiezan A Unirse Y A Formar Pequeños Cristales Ese Es Un Proceso Natural En Todas Las Mieles En Colombia No Existe Una Cultura Del Consumo De La Miel Cristalizada Es Más Mucha Gente Dice Se Cristalizó La Miel Eso Es Que La Miel No Es Pura Pero Cualquiera Que Tenga Acceso A Internet Puede Buscar Miel Cristalizada Y En Contar Mucha Muchísima Muchísima Información Que Le Dice Que Justamente La Cristalización De La Miel Es Un Proceso Natural Y Que Las Mieles Que No Cristalizan Son Las Que No Son Originales Te Recomiendo A Todas Las Personas Que Compren Miel A Apicultores El Apicultor Siempre Trata Bien A Las Abejas Y Las Cuida Nunca Utiliza Productos Nocivos Para Manejarlos Los Extractores Artesanales Muchas Veces Matan A Las Abejas En Su Afán De Conseguir La Miel Y Lastimosamente A veces Utilizan Sustancias Químicas Muy Peligrosas Para El Ser Humano Como Insecticidas Tipo Lord Van Que No Solamente Mata Las Abejas Sino Que Tiene Riesgos Cancerígenos Para Los Consumidores De Esa Miel Son muchos los beneficios y propiedades que la miel de abejas ofrece al hombre. Estos van desde ser una fuente de energía hasta ayudar a curar procesos infecciosos. Los azúcares que conforman la miel son azúcares simples de fácil asimilación por lo que el ser humano no tiene que hacer un esfuerzo adicional para desdoblar las moléculas y poder hacer uso de ellas. Están disponibles muy rápidamente para alimentar al organismo. Por eso son recomendadas para deportistas, para personas que tengan una actividad física que requiera un alto rendimiento. La miel es un producto ideal. La miel de abeja también tiene propiedades medicinales y terapéuticas. Cuando no se disponía de productos antibióticos, la miel cumplía una función esencial a la hora de curar heridas. Una herida abierta puede ser tratada con miel de abejas y protegerla de infecciones. También por todo es conocido el uso de la miel como una gente que cuida de nosotros en un proceso infeccioso como la gripa, por ejemplo. La miel ha tenido muchos usos de tipo cosmético, sobre todo para el cuidado de la piel. En el caso de la miel que se microcristaliza, ella tiene propiedades exfoliantes para la piel que ayudan a cuidarla, ayudan a que luzca mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos de programa. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana por la señal de nuestro canal regional Telecaribe. Si desean conocer más sobre AgroLatina, pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales. Y si su deseo es exponernos proyectos sobre el campo, pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico o a nuestro teléfono que aparecen en pantalla. Somos AgroLatina del campo para usted. AgroLatina del campo. 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 Gracias.